Luego de que la administración de Andrés Manuel López Obrador presentara su propuesta de presupuesto 2019, varios famosos quedaron conmocionados al percatarse de que el proyecto contiene una disminución cercana al 8% en el rubro correspondiente a la cultura y las artes, por lo que no dudaron en expresar su inconformidad a través de redes sociales. Durante la campaña presidencial de AMLO, personalidades como Demián Vichir, Diego Luna, Gael García, María Rojo, Claudia Lizaldi, Patti Navidad, Carlos Bonavides, Ilse Salas, Fernanda Castillo, entre otros, hicieron propaganda proselitista a favor de Morena a título personal e incluso participaron en mítines. De acuerdo con un vídeo publicado en YouTube por Chacaleo, cuando se dio a conocer el triunfo de López Obrador en las urnas el pasado 1 de julio, todas estas personalidades expresaron su emoción a través de Twitter. Sin embargo, ahora que se dio a conocer que los programas culturales verán reducido su presupuesto para impulsar proyectos en beneficio del sector social más vulnerable, actores, cantantes y productores se quejaron o guardaron un conveniente silencio. Según el medio, incluso Sergio Meyer, actual presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, tampoco dijo nada luego de prometer en campaña que el presupuesto para las artes aumentaría hasta un 70%, cosa que no sucedió. Por su parte, los internautas aprovecharon la sección de comentarios para señalar que muchas de estas estrellas apoyaron a López Obrador por moda, sin imaginarse que el mandatario no mantendría los programas culturales que explotaban en su beneficio. Si la cultura de una sociedad se desintegra, también lo hará todo lo demás. La cultura es el eje de la transformación de México. Por otra parte, algunos cibernautas señalaron que era lógico que el proyecto de austeridad planteado por AMLO abarcara al ámbito cultural y recomendaron a los artistas y famosos trabajar por la cultura desde carpas públicas, pues sólo así demostrarían que les importa impulsar el arte nacional. ¿Tú qué opinas? Con información de Chacaleo, la silla rota y el sol de Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!